Mi nombre es Diana Guerra, voy para 25 años y mi posición es cocinera. Nací en Ubalde, pero estoy criada en Piedras Negras y voy a cumplir 27 años en El Dorado. Y antes de trabajar aquí en el Norcinho, trabajé por seis meses en el Deysin, en Sonora. Y luego me hablaron en el 1999. Primero era ayudante de cocinera y después, unos 22 años después, yo creo, me hice cocinera. Me gusta mi trabajo y me gusta ayudarle a mis compañeras y llevarme bien con todas y bien. Si dieras una reina por un día, ¿qué cambios hicieras? Déjame pensar, porque no, no sé. Mi sueño siempre he querido ir a París. Ese es mi sueño y a mí me gusta salir, disfrutar y París es donde me gustaría ir. ¿Qué clases de consejos le darán a los jóvenes? Que ir a la escuela y no dejen la escuela para que se preparen y sean alguien en la vida. Este trabajo me ha ayudado a sacar adelante a mis tres hijos y a mis hijas y que sigan la escuela y el colegio y siempre trabajar para ellos. Me encanta, me encanta el Norcinho, la cocina, el dining room, todo me gusta. Me ha encantado mi trabajo.